El presidente Hugo Chávez fue un incansable luchador y promotor de la independencia, integración y unidad latinoamericana y caribeña. El presidente Hugo Chávez fue un incansable luchador y promotor de la independencia, de todos los tiempos y de todos los lugares. Un visionario que emergió en Venezuela cuando el modelo neoliberal dominaba la escena latinoamericana, quien rompió con las medidas del FMI y abrió las puertas a una ola de gobiernos progresistas. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados. 200 años después aquí estamos nosotros concentrados en esta caraca bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Bajo su influencia, gobiernos como el de Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, así como Daniel Ortega en Nicaragua y José Mujica en Uruguay, consolidaron una nueva jerarquía del poder en Latinoamérica. Los pueblos ya no aceptan aquí presidentes entreguistas ni presidentes arrodillados al imperialismo. Los pueblos piden verdaderos líderes conformar la Unión del Sur, una liga de repúblicas, en lo político, en lo económico, en lo social y en lo militar, para luego ir en condiciones de igualdad y de dignidad a negociar sobre la paz, la economía y la guerra con el norte, con el este y con el oeste. La integración regional fue parte central del proyecto internacional liderado por el comandante Hugo Chávez y se manifestó en sus principios, programas, propuestas y actuaciones. Iniciativas como el ALBA, la CELAC, la UNASUR, el Banco del Sur, la moneda única regional, el Sucre, se tornaron una realidad con la dedicación del presidente Chávez para la soberanía y la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe. El mundo está despertando y por todos lados insurgimos los pueblos. Yo tengo la impresión, señor dictador imperialista, que usted va a vivir el resto de sus días con una pesadilla, porque por donde quiera que vea vamos a surgir nosotros, los que insurgimos contra el imperialismo norteamericano, los que clamamos por la libertad plena del mundo, por la igualdad de los pueblos, por el respeto a la soberanía de las naciones. Esta integración se corresponde con un cambio en la visión de las relaciones económicas y de la geopolítica mundial, fundamentalmente latinoamericana, que incluyó la lucha contra la pobreza y la exclusión, la defensa del socialismo como objetivo, la oposición de los estados imperialistas y al darle voz al pueblo como protagonista. El revolucionario Hugo Chávez se pronunció contra las injusticias en el mundo, rechazó los golpes de Estado y los bloqueos económicos, cultivó relaciones con Rusia, Belarus, Ucrania y otras repúblicas de la antigua Unión Soviética, así como China e Irán. Fue solidario con Palestina, Libia, Siria y los pueblos de África y practicó una política de paz con todos los países. Yo pienso que no es todo século que a gente consigue producir un hombre de la calidad de Chávez. No es todo día que a gente consigue ver un país eleger una persona que tiene compromiso de sangre con su pueblo. Lo que era importante es que él estaba allí, presente, vivo, discutiendo los intereses de Venezuela, discutiendo los intereses de América del Sur, discutiendo los intereses de América Latina y sobre todo discutiendo los intereses del pueblo más pobre. Todavía el legado de Chávez no estamos en condiciones de medirlo. Tendría que pasar un tiempo y mirarlo a la distancia, pero es algo colosal. Es importante ahora que nuestro pueblo, lo que logramos avanzar con la influencia de él en estos pocos años, no retrocedamos. Que luchemos por la unidad, la unidad de cada pueblo, la del pueblo venezolano, la del pueblo cubano, los pueblos caribeños, los pueblos de la América Latina. El líder de la revolución bolivariana se convirtió en referente de la comunidad internacional como sinónimo de dignidad, amor por su pueblo, libertad, coraje e integración y desarrollo latinoamericano. Unidad, unidad, decía Bolívar, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor. Solo unidos podremos hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!